Qué contenta, Miramar, de que contéis con nosotras para momentos especiales en vuestra vida, en vuestras empresas. Y en este caso, ¿dónde estamos? Pues en la inauguración del nuevo chiringuito Luna Marina de la familia de Lopepe Molina. Estamos con Miguel Ángel, pues que amplía familia, Miguel Ángel, enhorabuena, felicidades lo primero. Pues nada, bienvenido. Aquí estamos en la playa de Almayate, que esto es un paraíso, nada más que tenéis que ver lo que hay. Qué fantástico, vamos. Vivimos en el mejor sitio del mundo. El mejor sitio del mundo es aquí mismo. Y la verdad es que yo estoy enamorado de este sitio. Siempre he querido mucho a mi tierra, Almayate, y está dentro de un entorno natural desbordante. Venir aquí y encontrarte esta playa natural, porque es que quizás es de lo poquito que queda en toda la costa de natural, pues es una maravilla. Y naturalmente, todos hosteleros o gente que nos dedicamos al mundo de la hostelería, pues tenemos una cosilla con lo de montar un chiringuito en la playa. Y se presentó la ocasión. ¿Era tu ilusión? Y era una ilusión mía hace tiempo. Sí, fíjate. De verdad que estoy muy contento, porque en la vida tiene que haber metas, proyectos, ideas, ganas, y en este caso se cumplen muchas cosas. Y entonces, pues yo aquí, el hecho de estar en este mar de incertidumbre, de hacer la carta, buscar colaboradores, intentar de que funcione todo, todo ese mar de inconvenientes, no dejan de darte satisfacción de ir salvando esos problemas que en verdad no lo son. Porque es parte del... Daños colaterales, es parte del trabajo, ¿no? Si te embarcas, lo más normal es que te venga un poquito de marea. Y entonces, pues aquí estoy muy contento de este proyecto nuevo, ilusionante, porque yo estoy enamorado del sitio, de la idea, de la gente que me ha apoyado. Y de verdad, de verdad, de verdad que estoy aquí, ahora mismo, encantado. Vamos a decirle a la gente dónde estamos exactamente, pues mira, frente al parking de caravanas de Almayate, ¿no? De aquí, esta es la playa Bajamar, que está después de la del hornillo, si no me equivoco. Exactamente, estamos justamente en Bajamar, Bajamar, entre el arroyo El Búho y el arroyo El Cabo, para los que somos de aquí del terreno. Si vamos por la 340, estamos en el kilómetro 266,6. 6,6, pero que en el Google sale perfectamente si pones lo que tenéis aquí al lado, que es un sitio de paddle surf, por lo que me he acercado, he visto, es que al poner la dirección me salía el club que hay al lado. Bueno, pues estamos justo al lado y de lo bueno, 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 aparte de que puedes comer aquí con estas vistas, tener un día de playa fantástico reservando aquí tu comida en el chiringuito Luna Marina, que es así como se llama, pues también tenemos un aparcamiento fácil, cómodo y justo delante del chiringuito, vamos. Tenemos un aparcamiento que ordenado cabe en 154 coches. Ahí es nada. Imagínate, todo un lujo, todo un lujo. Es un lujo total en la playa. Hoy en día, tener aparcamiento es un handicap con un valor muy grande. Sí, total, porque todos queremos dejar el coche en la puerta. Es una parte complementaria, porque como ya sabéis, siempre que se le pueda añadir valor al servicio, pues hay que dárselo. En la calidad, en higiene, en el precio, en el servicio, todo va sumando y siempre intentando hacerlo de la mejor manera posible, porque no cabe de otra manera. Y pues nada, yo... Entonces, con la calidad, eso iba a decir ahora, con la calidad de Lopepe Molina, que sabemos que sois expertos en buenas carnes, ¿qué podemos encontrar en la carta de Luna Marina? Mira, vamos a tener una carta principalmente de lo que vamos buscando en la playa. Un pescado bueno, no voy a tener mucha variedad, pero sí voy a tener mucha calidad. Y entonces vamos a jugar a dar un producto de calidad. Y en este concepto, pues yo quiero que la gente se vaya satisfecha en cuanto a la calidad y al servicio. Y naturalmente, pues es una extensión nuestra y no tendremos todo lo que tenemos allí, porque no hay la misma capacidad, pero seguro que lo que tengamos aquí es todo de primera, para que todo el mundo quiera volver a repetir. Total, desde el típico pescadito frito, el espeto de sardina, por supuesto, que un chiringuito, no sé, en la Costa del Sol tiene que tener el espeto de sardina. Pescado espetado también, supongo, ¿no? Sí, naturalmente, pues el pescado que hay en La Lonca y lo que conocemos de aquí. Yo soy un amante de los productos de kilómetro cero, de los kilómetros de nuestro entorno, porque vivimos en un paraíso. Tenemos aquí los mejores aguacates, los mejores pimientos, las mejores berenjenas, los tomates nuestros son impresionantes, de calidad, porque traer algo de fuera, si lo que tenemos ya vale. Si es que no tiene sentido intentar buscarle cuatro o cinco patas al gato, teniendo la calidad que tenemos aquí. O sea, que la apuesta nuestra va por los productos locales. Kilómetro cero. Kilómetro cero. Buenos pescados, por supuesto, una representación de buenas carnes, como no podía ser de otra manera, ¿no? Y mucho sabor a Málaga, que somos parte de la marca. Y, en fin, que os voy a contar. De esto hay que descubrirlo, venir aquí y pasar aquí una tarde. Exactamente. Seguro que no te quieres ir. Solo nos queda invitaros a que reservéis mesa, cualquiera de estos días fantásticos de verano, que ya ha empezado el verano aquí en la Costa del Sol y en la Exarquía. Así que reserváis mesa, os venís a pasar el día en la playa y tenéis la comida asegurada de buena calidad en el Chiriquito de López Bolina. Con buen aparcamiento en la puerta. Es que ya os esperamos aquí en Luna Marina.